Mi tierra Estoy enamorado de mi país Estoy enamorado de este lugar Estoy enamorado de estar así Y yo por aquí siempre me voy a quedar señores Su gente con los brazos abiertos Y sin sentir al diario la dicha que no tiene Ahí se encuentran alegrías Ahí la pena es compartida El solo que yo he nacido Compartirte sus cintos Mil ejemplos distintos Ahí todos somos hermanos Porque hasta el pobre te da brindos Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas Queremos dar un gran cariño El padre del extraño y el amigo ¡ international! ¡Tengo un gran cariño! ¡Tengo un gran cariño! ¡Tengo un gran cariño! ¡Blenos很多! ¡Que lo oyeron! Estoy enamorada de mi país